Nosotros estamos muy tristes por esta novedad, enojados a la vez y un montón de sensaciones. Maribel ha trabajado muchísimo en todos los museos, pero yo tengo que defender el Museo Hogar y tengo que hablar del Museo Hogar. Maribel le puso en impronta una característica propia. Nosotros somos museos comunitarios. La gente va, acude, festeja, ríe, llora, cocina. Un montón de cosas hacemos en el museo. Maribel nos dio esa posibilidad. Nosotros, como amigos del museo, presentamos proyectos, presentamos ideas. Maribel siempre nos escucha y le pone su impronta también, genera otras ideas, los unimos y formamos un maravilloso grupo donde podemos expresarnos. Esa es la cuestión, podemos expresarnos. Los museos en todos los pueblos viven y hace que viven los pueblos. Y hace que la gente se acerque y viva. Me parece que, por ahí viene la mano, me parece que se están perdiendo a alguien muy especial. Es una entusiasta, es una trabajadora incansable. Nosotros que hemos estado muchas veces trabajando a la par, y bueno, yo estuve también en otros museos con ella, viendo su trabajo. Y entonces digo, bueno, algún día quiero un museo en Loma Negra. Y bueno, ella que fue una parte fundamental también de todo esto. Y Maribel, obviamente, que nos escuchó y logramos lo que logramos, en parte gracias a Maribel y también al gobierno que se fue, ¿no? Porque esa es la realidad. Pero Maribel le puso mucho. Por lo que ustedes cuentan, se ha generado una relación muy cercana también con Maribel, más allá del trabajo cotidiano que tenían ahí en el museo. Lógicamente, porque la llegada de Maribel aquí a la villa marcó un antes y un después. La movilizó a la villa, movilizó su gente, organizando los juegos interbarriales que nosotros hacíamos cuando éramos chicos. Ustedes tendrían que ver la alegría de la gente mayor participando, jugando a la payana, corriendo con los autitos esos a piolín de antes. Y después, cada cosa que hay dentro, que ella colocó dentro del museo, y en la forma en que lo colocó, cobra vida. Cuando uno entra, cobra vida. He visto gente emocionarse delante de la fotografía de un familiar, de un amigo. O la barría no se puede permitir perder a una persona como Maribel García, con la preparación que tiene. Está reconocida internacionalmente. ¿Cómo no vamos a reconocerla nosotros? Ha participado de distintos encuentros a nivel internacional. Pero sí, por supuesto, en Brasil. Fue España invitada, ahora tiene una invitación a Italia. Ha recorrido muchas partes de América también. Aprendimos tantas cosas con Maribel. ¿Cómo no vamos a querer que vuelva? Nosotros deseamos que se revea esa medida, que Maribel vuelva como directora de Museo de los Pueblos.